Van a ver cómo está tomando forma un hospital a la altura de Ocotlán. Ese era el compromiso. Entregar una primera etapa de la obra que nos comprometimos a hacer este año. Y para mí era muy importante poder hacerlo a un día de que termine la administración que ha encabezado mi amigo Sague, porque juntos recorrimos este municipio en campaña. Juntos nos comprometimos a que íbamos a hacer este hospital regional. Aquí en la zona ciénega, sobre todo lo colindante con el lago de Chapala, una de las grandes problemáticas que se tienen es el problema renal. Por eso cuando fue la gestión y el proyecto de llevar a cabo un hospital regional en el que pudiéramos contar con el servicio de hemodiálisis, para nosotros era un sueño. Hoy se está realizando, se convierte en una realidad para toda esta zona. Y queremos agradecerle todo el apoyo que se ha estado brindando. Una unidad que es la primera en su tipo, que cuenta con servicio para hacer hemodiálisis. Inicialmente abriremos la parte precisamente de consulta externa y contaremos con los servicios de urgencias, topocirugía, cirugía general, medicina interna, medicina general, la clínica de hemodiálisis, como ya se ha dado a conocer. También se implementará la parte de auxiliares diagnósticos, como son rayos X, ultrasonido y laboratorio. Teníamos no solamente que resolver el problema de los servicios para hemodiálisis, sino el poder brindar servicios de salud integrales y el poder tener un espacio que verdaderamente nos permita ir desarrollando en este lugar un espacio de atención integral para la gente de este municipio. Estamos entregando la primera etapa de 70 millones y solamente para dimensionar lo que falta y lo que vamos a hacer en los siguientes meses viene todavía una inversión de 91 millones de pesos para el año próximo. Tenemos que determinar completo el hospital el año siguiente, 70 millones de equipamiento y más o menos el costo que estimamos de la nómina será de alrededor de 12 millones de pesos. Felicidades, Zacotlán. Me siento muy orgulloso de poder hacer esta entrega el día de hoy y de seguir el trabajo hacia adelante porque todavía falta mucho por hacer. Muchísimas gracias a todos. Aplausos.